¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Pero de ti Me enamoré Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa Como un manantial Lleno mi vida De inquietud Fueron tus ojos O tu boca O fueron tus manos O tu voz Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Y de nada más No sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme Qué pasó Pero de ti Me enamoré Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa La impaciencia La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Mira Hoy de nada más Hoy de nada más No sé No sé decirte Cómo fue Cómo fue No sé explicarme Qué pasó Pero de ti Me enamoré Y yo no sé Yo no sé Cómo fue Pero de ti Pero de ti Me enamoré Cómo fue Cómo fue Cómo fue